Soy experto en la estrategia de imagen comercial, o sea, ayudo a todo el que necesite comercializar una imagen, bien sea personal, de un emprendimiento o de una empresa ya constituida, los ayudo a posicionarse, a que tengan una buena percepción para que el público y el mercado los entienda mejor. Algunos clientes que tengo de mucho valor, como por ejemplo Editorial Cobo, también hay una empresa que rediseñé su marca en Maracaibo que se llama Diagnológico, le hice desde el nombre, la imagen, sus redes sociales están todas igual, diagnológico, diagnológico.com, y trato de que las empresas que yo construyo empiecen, o sea, sean siempre fáciles de recordar con nombres cortos, con imágenes simples, para que el posicionamiento sea casi automático. Hablo de una forma un poco poco ortodoxa, pues que es una construcción lenta, consensuada, que tiene que ver mucho con propósito, con visión, con un estudio muy general, con una investigación de fondo, que generalmente toma tiempo, y yo trato a través de mi conferencia, que se llama Atracción Visual, hablar de ese valor que es hacer las cosas desde el sentimiento, pues desde la pasión, antes de buscar el negocio. Bueno, yo no soy el que piense de que los influencers tengan una importancia muy grande, yo he logrado, incluso con mis clientes, que ellos tengan muchísimos buenos negocios, sin que los influencers tengan algo que ver. Las redes sociales ahora son como esa especie de boca a boca, y ayudan a que la gente, por las menciones en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, o en Facebook, o en Snapchat, todas ellas ayudan a que la marca empiece a hacerse notar. Hay muchísimos casos que yo conozco de gente que no tenía ni idea que existían, y entonces, porque las personas que yo sigo las mencionan, entonces yo busco en la cuenta y empiezo a entender de qué trata, entonces nos puede pasar a todos. Entonces, si las personas tenemos algo bien profesional, bien construido, el día de mañana muchos van a valorar eso, y van a querer ser seguidores en un principio, y a medida que crezca la confianza, se convierte en cliente.